Música Hace unos días comencé mi recorrido por Argentina y comprendí por qué este país es considerado uno de los más bellos y atractivos del mundo. Grandes ciudades con modernos rascacielos y una intensa vida nocturna se conjugan con la paz y la inmensidad de silenciosos espectáculos naturales. La historia y la geografía se suman para dejar en el visitante un recuerdo imborrable. Este es el diario de mi visita a la República Argentina. Música Queridos amigos, hoy empecé mi paseo por la capital del país, Buenos Aires, una ciudad vertiginosa y cosmopolita. Detrás del intenso ajetreo de esta urbe de más de 3 millones de habitantes se oculta una gran variedad de propuestas de interés cultural, histórico, turístico y comercial. Una de las cosas que pude observar en el centro porteño es la armonía con la que conviven la arquitectura tradicional con la más moderna. Descubrí también que cada barrio tiene su personalidad, pero todos comparten la hospitalidad y el trato amable de sus habitantes. La vida nocturna de Buenos Aires, con un tango como música de fondo, es otro de los atractivos que le valieron su fama en el mundo entero. Muchas veces había oído hablar de Santelmo, el barrio más antiguo de la ciudad, y este fue el elegido para iniciar mi paseo. El viejo barrio tiene un encanto particular que está dado principalmente por sus viejas casas de aire colonial, algunas de ellas construidas en el siglo XVII. Me contaron que durante la década de 1960 numerosos pintores y escultores, fascinados por la atmósfera antigua del barrio, instalaron allí sus talleres, lo que terminó dándole así su actual carácter bohemio. Luego de visitar Santelmo, fui al cercano barrio de La Boca. A comienzos del siglo XX, con la llegada de la gran inmigración europea, se establecieron allí muchísimos italianos que le dieron su aspecto característico. Uno de los rincones que más me gustó de La Boca es una callejuela de apenas 100 metros de longitud, conocida como Caminito. En una época, fue usada para llevar cargas desde el puerto hasta las vías del ferrocarril. Luego, se convirtió en una calle-museo en la que se destacan las fachadas de las casitas y conventillos pintadas de vivos colores. Dejé atrás este barrio colorido y me dirigí hacia el centro de la ciudad. En la calle Valcarce, al 50, me encontré con un hermoso edificio cargado de significación histórica. Se trata de la Casa Rosada, que desde el siglo XIX hasta la actualidad ha sido sede de los sucesivos gobiernos nacionales. Su construcción comenzó en 1873 y fue el presidente Domingo Faustino Sarmiento, pocos años después, el responsable de su remodelación más importante. Además de ordenar la creación de sus jardines, hizo pintar la fachada con su color característico. La Casa Rosada está ubicada frente a la Plaza de Mayo, un sitio tan antiguo como la ciudad misma. Cuando Juan de Garay fundó la Santísima Trinidad y el puerto de Santa María del Buen Aire, hizo allí el trazado de la Plaza Mayor. Este solar ha sido escenario de algunos de los más importantes y conmovedores acontecimientos de la historia argentina. En una de las calles laterales de la plaza se levanta el edificio de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Un sacerdote muy amable me contó que a mediados del siglo XVII, los jesuitas hicieron la construcción original que fue modificada dos siglos más tarde. En el interior de la Catedral descansan los restos de uno de los mayores héroes de la independencia argentina, el general Don José de San Martín. Continué mi recorrido por la Avenida de Mayo hasta dar con un edificio imponente, el Congreso de la Nación. El Palacio Legislativo Argentino posee un estilo neoclásico inspirado en la arquitectura greco-romana que le da una magnificencia, severidad y elegancia inigualables. Con ánimo de distraerme un poco, me dirigí hacia un barrio cuya historia siempre estuvo asociada con el tango, otra de las grandes pasiones de los porteños. Se trata del Abasto, que recibió su nombre de un gran mercado emplazado en la tradicional Avenida Corrientes. Inaugurado a fines del siglo XIX, durante varias décadas, abasteció de alimentos a casi toda la ciudad. Allí me enteré de que en las antiguas fondas y cafetines de sus alrededores se dio a conocer el más grande cantor de Buenos Aires, Carlos Gardel, a quien llamaban precisamente el limorocho del abasto. El interior del viejo mercado fue completamente remodelado, mientras que la fachada se conserva en su estado original. Es una construcción de una cuidada arquitectura que alberga uno de los shopping centers más grandes de la Argentina. Cuenta con un gran complejo de modernísimas salas cinematográficas, donde anualmente se celebra el prestigioso Festival Internacional de Cine Independiente. Caminé por la Avenida Corrientes en dirección al centro y pudo ver cómo esta avenida se modifica mientras atraviesa diversos barrios hasta convertirse en uno de los mayores símbolos de la bohemia porteña. Librerías y teatros ofrecen verdaderos tesoros de la cultura de todos los tiempos. Los bares y cafés han adquirido gran fama debido a las animadas reuniones de artistas e intelectuales que suelen extenderse hasta altas horas de la madrugada. Continué mi camino por Corrientes hasta el cruce con las avenidas Nueve de Julio y Diagonal Norte y me encontré con el obelisco, una obra sencilla pero que representa de la manera más contundente a toda la ciudad de Buenos Aires. Esta construcción de 67 metros de altura fue inaugurada en 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Muy cerca de allí se encuentra el Teatro Colón, famoso en todo el mundo por la excelente calidad de sus puestas de óperas, sus conciertos y ballets. Sus óptimas condiciones acústicas lo hacen uno de los escenarios preferidos de los grandes artistas internacionales y del público más exigente. La verdad es que estoy muy ansiosa por asistir a alguna de sus funciones. Queridos amigos, hoy realicé un nuevo paseo por la hermosa ciudad de Buenos Aires. Comencé por el barrio de Retiro, que se encuentra bastante cerca de la zona portuaria. Uno de sus lugares más tradicionales es la Plaza San Martín, diseñada por el famoso paisajista francés Carlos Taiz. Allí mismo pude ver el monumento que recuerda a los soldados caídos durante la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982. Enfrente de esta plaza se encuentra el famoso edificio Cávanac, muestra del estilo racionalista de la década de 1930. Durante mucho tiempo, fue el más alto de la ciudad. Muy cerca de allí se encuentra Puerto Madero, una zona que en los últimos años se ha convertido en una de las más selectas de la ciudad. En la actualidad, el barrio de Puerto Madero se construyó a partir de la restauración y remodelación de los viejos diques diseñados por el ingeniero Eduardo Madero. En sus orillas, se levantan elegantes edificaciones que albergan a numerosos restaurantes y empresas. Sin duda, uno de los mayores atractivos turísticos de este barrio son sus lujosos restaurantes con vista a los diques. Desde Puerto Madero, me dirigí al barrio de La Recoleta, uno de los más aristocráticos de la ciudad. Su nombre proviene de la orden religiosa de los Recoletos, que se estableció en la zona a principios del siglo XVIII. Durante mi paseo, pude contemplar algunas de las edificaciones más elegantes de la ciudad. Hay grandes mansiones de principios del siglo XX que pertenecieron a las familias argentinas más tradicionales. Algunas de ellas se convirtieron luego en sedes diplomáticas y museos. A lo largo de las avenidas Quintana y Alvear, pude ver las tiendas más exclusivas y los hoteles más lujosos. Los fines de semana se levanta en Plaza Intendente Alvear, también llamada Plaza Francia, una enorme feria artesanal. Y en sus alrededores, numerosos artistas ofrecen espectáculos para todas las edades. Visité también el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene su sede a pocos pasos de la plaza. En sus espaciosas salas se exhiben importantes colecciones de arte de todos los tiempos. Allí pude ver obras de grandes maestros como Vincent Van Gogh, Edouard Monnet, Ogoz Rodin y de muchísimos artistas argentinos. Entusiasmada por lo que vi, tuve ganas de conocer otras expresiones artísticas de estas latitudes. Me dirigí al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que fue fundado en 2001 para difundir el arte moderno del continente. Desde el museo me dirigí hacia los bosques de Palermo, una amplia zona de espacios verdes con lagos que constituye uno de los paseos más tradicionales para los habitantes de Buenos Aires y los turistas extranjeros. Luego de un paseo por los parques, llegué hasta el planetario Galileo Galilei. Este edificio destinado a la difusión de la astronomía tiene una arquitectura curiosa y muy atractiva. Más tarde, llegué al Jardín Zoológico de Buenos Aires, en donde vive una gran cantidad de especies animales de todo el mundo. Enfrente del zoológico se encuentra el Jardín Botánico. Sus caminos arbolados, hermosas esculturas y un interesante jardín de invierno ofrecen un ámbito apacible para todos los paseantes. Queridos amigos, mi paseo por Buenos Aires resultó apasionante. Desde Buenos Aires, tomé un avión que me dejó en Posadas, la capital de Misiones. El nombre de esta provincia hace referencia a uno de los más increíbles paisajes creados por la mano conjunta del hombre y la naturaleza. Las misiones jesuíticas, hoy convertidas en ruinas. Recorrí 60 kilómetros por una ruta selvática para llegar a San Ignacio Miní, el sitio elegido por dos sacerdotes de la Compañía de Jesús para construir una reducción indígena a principios del siglo XVII. ¿Cuánta historia hay en estos muros? tras la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, San Ignacio Miní fue abandonada. Recién en 1939, sus paredes rojas fueron rescatadas del olvido por el Estado argentino y 50 años más tarde declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La provincia de Misiones es además mundialmente famosa por otro espectáculo mucho más antiguo que las ruinas jesuíticas, pero igualmente rodeado de selva y misterio, las Cataratas del Iguazú. Se encuentran dentro del Parque Nacional Iguazú, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú. Un enorme predio de 67.620 hectáreas de vegetación abundante y animales exóticos que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El nombre Iguazú proviene de la lengua de los nativos del lugar, el guaraní, y significa aguas grandes. Las cataratas están conformadas por dos grandes arcos de cascadas de casi tres kilómetros de extensión. El rugido más potente proviene de la garganta del diablo, con una caída de más de 70 metros por donde pasa el límite con el vecino país de Brasil. Más de 200 cascadas y saltos conforman el grupo que, por sus dimensiones, se encuentran entre las cataratas más importantes del mundo. Variados senderos y circuitos con pasarelas, además de un tren ecológico, permiten observar este increíble fenómeno natural desde diferentes lugares. Incluso, es posible cruzar el río en un bote hasta la isla San Martín. Queridos amigos, dejé misiones deslumbrada por los paisajes y partí hacia Corrientes, una provincia rodeada por ríos en la que el agua forma parte de la vida cotidiana y de los principales atractivos turísticos. Una gran porción de la provincia pertenece a la Reserva Natural Esteros de Liberá. Se trata de un enorme conjunto de lagunas, esteros y bañados que conforman uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Me llamó la atención la enorme extensión de este parque que supera el millón de hectáreas donde habitan cientos de especies vegetales y animales. Los espejos de agua despertaron en mí una vieja pasión. Decidí pasar un momento tranquila junto al río. La pesca en el Alto Paraná es una actividad que reúne a miles de aficionados entre marzo y septiembre. Durante estos meses ciudades y pueblitos como Corrientes Itaibaté Itatí Bellavista Goya y Reconquista reciben a los amantes de este deporte llegados de todo el mundo. Desde la ciudad de Corrientes crucé el puente general Manuel Belgrano y llegué a Resistencia la capital de Chaco. Numerosos artistas han elegido a la ciudad de Resistencia como lugar para vivir y más de 200 esculturas embellecen sus calles. En la región occidental de la provincia se encuentra una zona conocida como el Impenetrable. Se trata de una región de intrincados bosques prácticamente vírgenes y de muy difícil acceso. Al norte de Chaco la provincia de Formosa me fascinó por sus paisajes y la generosidad de sus territorios. El Parque Nacional Pilcomayo a orillas del río que le da su nombre está salpicado por esteros lagunas y una sábana de palma blanca también conocida como Caranday. Queridos amigos estaba deseando un poco de distracción y pensé en visitar la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Con casi un millón de habitantes es una de las ciudades más populosas del país un importante polo industrial y comercial y destino de numerosos turistas y viajeros de negocios. Está ubicada a orillas del río Paraná cuyas aguas los rosarinos aprovechan en todo momento. Uno de los sitios más bellos de la ciudad es el Parque de la Independencia. Inaugurado en 1902 abarca 126 hectáreas enmarcadas por una magnífica arboleda espejos de agua un jardín francés y un rosedal monumentos esculturas bustos y fuentes de Lola Mora. Mientras disfrutaba del sol y el aire puro probé el mate esa típica infusión rioplatense de hierba que se bebe en una calabaza. Quien pase por Rosario dicen los lugareños no puede dejar de visitar el monumento a la bandera. Fue en este sitio sobre las barrancas del río Paraná donde Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera nacional. El mástil de unos 30 metros de alto se ilumina al llegar la noche y la belleza de este espectáculo atrae tanto a los visitantes como a los propios rosarinos. La vida nocturna de Rosario continúa en las transitadas peatonales y en los cafés del centro de la ciudad. Detrás del monumento frente a la plaza 25 de Mayo se levanta la Catedral Santuario Basílica Nuestra Señora del Rosario que es la patrona de la ciudad y que fue construida en el siglo XIX. Dejé a los rosarinos disfrutando de su río porque quería conocer la capital de la provincia a 165 kilómetros de allí. Santa Fe es una ciudad con un pasado histórico muy importante para el país. Entre otros hechos importantes aquí fue concebida la Constitución Nacional en 1853. Recorrí la costanera frente al mismo río Paraná y luego me dirigí a la ciudad vieja. En torno a la Plaza de Mayo se conservan algunos edificios coloniales. Llamaron especialmente mi atención los campanarios góticos de la Basílica de Guadalupe. Según supe más tarde, el actual santuario está construido en el solar donde estuvo la capilla levantada en 1779. Pero sin duda, la obra arquitectónica más bella de la ciudad es el famoso Puente Colgante, traído desde Francia e inaugurado en el año 1928. La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se encuentra frente a Santa Fe. Para ir hasta allí tenía que atravesar el ancho río, pero afortunadamente no tuve que mojarme pues ambas ciudades están unidas por medio de un túnel que pasa por debajo del agua. El túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Begnis, también llamado Hernandarias, inaugurado en 1969, es el primero y único en el mundo en su tipo. Queridos amigos, dejé atrás la ciudad de Paraná y atravesé las lomadas entre rianas rumbo al oeste hasta llegar a Colón. Conocida también como la ciudad Paraíso, está ubicada a orillas del río Uruguay a 320 kilómetros de Buenos Aires. Es una pequeña y tranquila ciudad a donde llegan miles de turistas cada año atraídos por la belleza de sus playas ribereñas y las propiedades relajantes de las aguas termales que llegan a 36 grados de temperatura. Ansiaba estar en contacto con la naturaleza y para ello recorrí 40 kilómetros hasta el Parque Nacional El Palmar, las aguas del Uruguay o Río de los Pájaros en lengua guaraní enmarcan este paisaje único en el mundo ya que constituye una de las últimas reservas de palmera yatay. En este vasto territorio se refugia también una gran variedad de animales autóctonos. Pero el espectáculo más impactante fue sin duda el carnaval de la ciudad de Hualeguaychú. A lo largo de varias cuadras hombres y mujeres con trajes multicolores iluminaron la noche entrerriana en una fiesta que parecía no terminar nunca. Una hermosa despedida de esta región rodeada por las aguas para internarme en el centro del país. Queridos amigos, mi viaje por la región central de Argentina dejó en mí un recuerdo imborrable. La provincia de Buenos Aires es un extenso territorio que ofrece los más variados y atractivos paisajes para el turismo. En primer lugar visité la zona de Tigre cuyo gran atractivo reside en cientos de pequeñas islas que integran un inmenso delta formado por la desembocadura del río Paraná en el río de la Plata. Muchas de estas islas tienen hosterías que pueden visitarse a bordo de lanchas que parten del puerto fluvial de Tigre. Los diferentes ríos de esta zona son lugares ideales para la práctica de deportes náuticos como remo, esquí y wakeboard. Uno de los paseos tradicionales de Tigre es el puerto de frutos, un centro comercial donde, además de frutas, se pueden adquirir productos artesanales confeccionados con mimbre, caña o madera. Cuando llegué a San Antonio de Areco, a 113 kilómetros de Buenos Aires, tuve la impresión de encontrarme con la cuna de la tradición gauchesca argentina. Ahí salió con Juan Godoy, guarda que está de a caballo el hombre. Les dije, miren cómo viene cruzando la loja. ¡Tiempo! Luego de visitar el Museo Histórico, me llevaron a recorrer este hermoso poblado con casonas del siglo XIX y en el que todavía se conserva alguna vieja pulpería. En los alrededores de San Antonio de Areco, hay numerosas estancias que ofrecen actividades organizadas especialmente para el turismo, como música y bailes tradicionales, comidas criollas y venta de artesanías. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada en 1882 con una concepción moderna, además de sus amplios espacios verdes, cuenta con museos y universidades que hacen de ella uno de los centros culturales más importantes del país. La Catedral y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que ofrece una interesante colección paleontológica, son lugares que no pueden dejar de visitarse. Para finalizar mi viaje por la provincia de Buenos Aires me quedaba visitar los balnearios de la costa atlántica cuya fama ha trascendido las fronteras del país. Primero fui a Mar del Plata, una importante ciudad de cara al mar, ubicada a 400 kilómetros de Buenos Aires. Las playas de La Feliz, como también se la conoce, reciben cada verano a más de 3 millones de turistas. Dentro del circuito balneario bonaerense se encuentran también otras conocidas localidades. cada una de ellas posee sus atractivos propios, además del mar y las playas de arena blanca, lugares de entretenimiento y vida nocturna. Queridos amigos, luego de pasar unos distendidos días de playa me dispongo a viajar a la provincia de Córdoba. A casi 700 kilómetros de Buenos Aires hacia el centro del país se encuentra Córdoba capital, una de las ciudades más importantes del país. Fue fundada en 1573 por el español Jerónimo Luis de Cabrera. El pasado histórico puede leerse en cada rincón del centro de la ciudad. El primer lugar que visité fue la Catedral. Comenzó a construirse a fines del siglo XVI aunque finalmente se inauguró el 25 de mayo de 1758. El templo es una obra monumental en la que se combinan armoniosamente los estilos colonial, clásico y barroco. Cerca de allí se encuentra el Cabildo Histórico, antiguo centro cívico de la ciudad cuya construcción también data de fines del siglo XVI. El microcentro de la ciudad guarda un verdadero tesoro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de la manzana jesuítica cuya historia se remonta a principios del siglo XVII. La iglesia y la capilla doméstica son considerados como las más importantes manifestaciones de la arquitectura barroca del periodo colonial. El interior de la provincia de Córdoba resultó tan bello e interesante como suponía. Villa General Belgrano está ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Comenzó a formarse en la década de 1930 con la llegada de inmigrantes suizos, alemanes y austríacos. Tiene un marcado carácter europeo y es el centro turístico más importante de la región del Valle de Calamuchita. Me pareció un lugar de enorme belleza natural con grandes pinares entre los que corren las aguas de diversos ríos y arroyos. Una de las principales atracciones turísticas de esta villa es la fiesta nacional de la cerveza que se realiza cada año entre el primero y el once de octubre. El Oktoberfest tiene lugar en el parque cervecero de la ciudad y es animado por agrupaciones artísticas de distintas colectividades europeas. seguí por la misma ruta hasta la cumbrecita ubicada a 40 kilómetros de Villa General Belgrano. Su apariencia de aldea alpina con casas hechas de piedra y madera me hizo sentir dentro de un cuento de hadas. Como está restringido el ingreso de vehículos los pobladores y turistas de la cumbrecita deben trasladarse a pie o a caballo. Los paisajes de las sierras cordobesas despertaron mi ánimo aventurero. Villa Carlos Paz demostró ser el sitio indicado para aquellos que quieran combinar el contacto con la naturaleza con las atracciones de un centro urbano pensado para el turismo. Aquí realicé cabalgatas por las sierras y di un paseo en lancha por el lago del gigantesco dique San Roque. Contemplar la vista de Villa Carlos Paz desde lo alto de las sierras al atardecer es un espectáculo imperdible. Queridos amigos, me dirigí rumbo al noroeste de la Argentina una región enmarcada en milenarios valles y quebradas y signada por un imborrable pasado indígena. Para comenzar mi recorrido elegí la provincia de Tucumán la más pequeña del país popularmente conocida como el Jardín de la República debido a la riqueza de su vegetación. Su capital San Miguel de Tucumán fue el escenario de trascendentales acontecimientos de la historia argentina como la declaración de la independencia nacional en 1816. Aquí pude visitar la casa donde tuvo lugar este importante suceso llamada la Casa de la Independencia. Luego de atravesar enormes plantaciones de caña de azúcar llegué a la localidad de Tafí del Valle que está ubicada al pie de la Sierra de la Conquija a 108 kilómetros de la capital provincial. Sus paisajes de montañas y ríos y la escasa variación de temperaturas entre verano e invierno atraen a una gran cantidad de turistas durante todo el año. A 182 kilómetros de la capital de Tucumán se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país las ruinas de los indios Quilmes. Esta tribu que comenzó a poblar el lugar hacia el año 1000 después de Cristo fue una de las que opuso mayor resistencia a la evangelización y la colonización española. Finalmente fue reducida y sus sobrevivientes trasladados a una localidad al sur de la ciudad de Buenos Aires que hoy lleva el nombre de Quilmes. Queridos amigos desde Tucumán viajé a la ciudad de Salta capital de la provincia del mismo nombre también conocida como La Linda está situada sobre el valle de Lerma a casi 1200 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares más fértiles y de clima más agradable de la región norte del país. Desde la cima del Cerro San Bernardo hice un paseo en teleférico y pude apreciar en toda su magnitud la belleza de esta ciudad rodeada de altos cerros. Cuando me disponía a recorrerla en la oficina de turismo me recomendaron que visitara algunos edificios históricos. La iglesia y el convento San Francisco fueron levantados en el sitio asignado en 1582 por don Hernando de Lerma fundador de la ciudad. Los monjes franciscanos remodelaron el edificio tres siglos más tarde y en 1941 fue declarado Monumento Histórico Nacional. La Catedral de Salta está ubicada en la plaza central de la ciudad. Su construcción comenzó en 1858 y fue finalizada 24 años más tarde. Poco después me acerqué al convento de San Bernardo una de las edificaciones más antiguas de la ciudad de Salta. Fue construido entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Sin pensarlo dos veces me dirigí a la estación del ferrocarril de donde parte el legendario Tren a las Nubes. Durante 15 horas el tren recorre lentamente 217 kilómetros en un camino ascendente atravesando puentes túneles y viaductos mientras deja atrás ciudades y pueblos. El total del trayecto se realiza por la cordillera oriental de los Andes cuyos picos oscilan entre 3.000 y 5.000 metros de altura. El Valle del Erma visto desde lo alto me pareció un espectáculo imposible de olvidar. A medida que transcurría el viaje iban apareciendo formaciones montañosas de los más diversos y bellos colores. Finalmente llegamos al viaducto La Polvorilla el punto final del recorrido. Contuve la respiración al saber que me hallaba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. De regreso a la ciudad de Salta el tren se detuvo en San Antonio de los Cobres un antiguo pueblo minero. Entusiasmada por los paisajes partí hacia la región de los Valles Calchaquíes. Tomé el camino de la cuesta del Obispo rumbo a Cachi. Los orígenes del pueblo de Cachi ubicado a 156 kilómetros de la ciudad de Salta se remontan al año 1673. Los Valles Calchaquíes conforman uno de los circuitos turísticos más atractivos de la Argentina. Sus paisajes me parecieron de una belleza asombrosa. En toda su extensión pueden encontrarse pintorescos pueblitos algunos de los cuales se formaron en el siglo XVIII. Aquí se encuentran también magníficas formaciones rocosas como la yesera, las ventanas y los castillos que se distinguen por sus llamativas franjas de tierra de diferentes colores. Dentro del circuito de los Valles Calchaquíes el centro turístico más importante es, sin duda, la ciudad de Cafayate. Se encuentra a 194 kilómetros de la capital provincial. Ubicada a 1660 metros sobre el nivel del mar tiene las condiciones climáticas óptimas para el cultivo de la uva torrontés con la que se elaboran un vino que dio a la zona una merecida fama. La ciudad de Cafayate tiene todo lo necesario para recibir a los turistas más exigentes. Visitar su Florida Plaza Principal, la Catedral o hacer un tranquilo paseo por los viñedos me parecieron algunas de las actividades más recomendables. Queridos amigos, para comenzar a recorrer la provincia de Jujuy elegí la quebrada de Humahuaca de cuyos paisajes había oído hablar muchas veces. El paseo superó todas mis expectativas. Se trata de un valle montañoso que corre en dirección norte-sur a lo largo de 150 kilómetros. Ruta de los Incas, camino transitado por arrieros y chasquis en tiempos remotos constituye un itinerario de gran interés histórico y ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Humahuaca es la población de cabecera de esta región y fue fundada en 1594 a fines del siglo XVI. Visité la Iglesia de la Candelaria y luego caminé sin rumbo por estrechas callecitas empedradas que de noche son alumbradas por viejos faroles coloniales. Por todas partes me encontré con turistas extranjeros admirados por la belleza y la sencillez de las casitas de adobe que representan las viviendas típicas de toda esta región. Como un testimonio del pasado histórico argentino, Humahuaca guarda un monumento dedicado a las luchas por la independencia llamado Monumento a la Independencia. La imagen contundente de un hombre dirigiendo su puño hacia el cielo recuerda las numerosas batallas libradas en esta zona. Para llevarme un recuerdo de este hermoso pueblo compré distintas artesanías confeccionadas por hábiles manos humahuaqueñas. A 40 kilómetros de Humahuaca se encuentra la localidad de Tilcara. Su pucará que en lengua quechua quiere decir fortificación es lo que ejerce mayor reacción en los visitantes. Estas construcciones de piedra tienen casi mil años de antigüedad. En el pueblito de Tilcara entre angostas callecitas se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Continué mi viaje por una ruta bordeada por cartones gigantes y llegué a Purmamarca una población pequeña ubicada al pie del increíble Cerro de los Siete Colores. Aquí volví a encontrarme con encantadoras construcciones de adobe algunas de las cuales fueron levantadas en el siglo XVII. En este pueblito perdido en el tiempo existe una feria artesanal permanente en la que se ofrecen los más atractivos productos regionales. Al oeste de Purmamarca se encuentra la Cuesta del Ipan un camino sinuoso por el que llegué a las Salinas Grandes un inmenso y silencioso desierto de sal de 60 kilómetros de extensión. Mi viaje por la región norte del país continuó por la provincia de Catamarca en la ciudad capital recorrí todo el circuito histórico en los alrededores de la Plaza Central se encuentran la Casa de Gobierno y otros edificios que guardan secretos de la época colonial como la Basílica de Nuestra Señora del Valle la Iglesia y Convento de San Francisco. A menos de 20 kilómetros de la ciudad comienza el camino de la Cuesta del Portesuelo el atractivo turístico más importante de la zona. La riqueza y exuberancia de su vegetación me deslumbraron y más de una vez me detuve en los miradores para observar el paisaje. Para terminar mi recorrida por la región norte del país viajé a la ciudad de Santiago del Estero capital de la provincia del mismo nombre. Fundada en 1553 es una de las ciudades más antiguas de la región. Camino un rato por la ciudad hasta llegar a la Plaza Libertad donde me detuve a contemplar el monumento que rinde homenaje a Manuel Belgrano. Me dirigí a la ciudad de Río Hondo aquí se encuentra el mayor centro de aguas termales de Sudamérica. Más de 200 establecimientos hoteleros y campings reciben a turistas de todo el mundo que buscan distenderse en contacto con estas cálidas aguas. Para los amantes de los deportes náuticos a sólo 4 kilómetros de la ciudad se encuentra el dique frontal que forma un inmenso lago. Allí los pescadores acuden en busca del dorado. Queridos amigos mi viaje por la región de Cuyo comenzó por la ciudad de Mendoza que es la capital de la provincia del mismo nombre. Esta ciudad tiene una urbanización armónica en la que se destacan sus grandes avenidas arboladas y sus anchas veredas. Algo que me llamó mucho la atención fue la tranquilidad del tránsito vehicular en sus calles. Visite primero el Parque San Martín. Luego de atravesar un magnífico portón francés de principios del siglo XX mi vista se deslumbró con este hermoso parque de 419 hectáreas diseñado en 1897 por el famoso paisajista francés Carlos Taiz. Este lugar guarda un verdadero tesoro botánico conformado por más de 50.000 árboles de 700 especies diferentes y un enorme rosedal. Después del parque fui a visitar el Cerro de la Gloria desde donde se puede contemplar una encantadora vista panorámica de la ciudad. Aquí se encuentra un monumento erigido en homenaje al ejército de los Andes obra del prestigioso artista uruguayo Juan Ferrari. Por último di un paseo por la Plaza Independencia que ocupa una superficie de cuatro manzanas embellecidas por árboles añosos plantas y flores de lo más variadas y una hermosa fuente. Dejé la ciudad de Mendoza y a través de la Ruta Nacional 7 recorrí 200 kilómetros hasta la frontera con Chile por el camino conocido como de Alta Montaña. Llegué finalmente a la zona de Luján de Cuyo donde pude contemplar la hermosa vista del Cordón del Plata. Luego pasé por las localidades de Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas. Puente del Inca es una formación calcárea con forma de puente debajo de la cual corren las aguas del río Las Cuevas. Finalmente llegué al Parque Provincial Aconcagua donde se encuentra el majestuoso Cerro del mismo nombre. Con sus 6.959 metros es el pico más alto de América. Cada verano una multitud de andinistas llega hasta las bases de la Plaza de Mulas, Plaza Argentina y Plaza Francia desde donde intentan alcanzar la cumbre de este gigante. La provincia de Mendoza se destaca por su excelente producción vitivinícola. Los viñedos se extienden en gran parte de su territorio. Un clima privilegiado garantiza la óptima maduración de las uvas con las que se elaboran vinos merecedores de fama internacional. La industria vitivinícola tiene una larga tradición en Mendoza. En ella se combinan los procedimientos artesanales con la más alta tecnología. Muchas de las bodegas y viñedos mendocinos pueden visitarse. La experiencia de pasearse entre barricas de roble o grandes toneles metálicos con una copa en la mano mientras un guía explica las distintas etapas de la elaboración del vino atrae cada vez más a turistas argentinos y extranjeros. Al llegar a la provincia de San Juan fui a conocer el parque provincial Ischihualasto más conocido como el Valle de la Luna. Es una extensa superficie de aspecto lunar de casi 63.000 hectáreas que se encuentra ubicada al noroeste de la provincia. Me contaron que aquí hubo un lago hace millones de años y que todavía hoy es posible encontrar restos fósiles de plantas y animales prehistóricos. Es una región árida en la que los fuertes vientos erosionan las rocas creando las formas más asombrosas. Este maravilloso paisaje natural fue declarado en el año 2000 Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En el centro sur de la provincia de La Rioja visité uno de los mayores escenarios naturales argentinos el Parque Nacional Talampaya. En esta enorme extensión de 215.000 hectáreas se encuentran importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos con restos fósiles de anfibios y reptiles. En los altos paredones de roca rojiza del cañón del río Talampaya los cóndores hacen de majestuosos vigías del lugar. En el interior del cañón que permanece seco la mayor parte del año se encuentran milenarios montes de algarrobo. El Parque Nacional Talampaya está poblado por rocas talladas con curiosas formas por la erosión de los fuertes vientos. También abundan aquí los llamados petroglifos indígenas. Algunas de estas figuras representan animales o formas humanas otras son simplemente dibujos geométricos. Según supe más tarde tienen casi 2.500 años de antigüedad. Para terminar mi recorrido por la región de Cuyo me dirigí a la provincia de San Luis. Camino a la localidad de Potrero de los Funes va apareciendo progresivamente un hermoso paisaje serrano atravesado por encantadores accidentes naturales como la quebrada de los cóndores. Finalmente llegué a Villa de Merlo uno de los centros turísticos más importantes de la provincia. Se encuentra a 194 kilómetros de la ciudad de San Luis al pie de las sierras de los Comechingones en el Valle del Conlara. Esta zona es dueña de un microclima que la hace única en el mundo. Merlo ofrece durante todo el año numerosas propuestas de esparcimiento y recreación en un ambiente natural. Durante mis excursiones por las sierras encontré miradores naturales desde donde obtuve hermosas vistas panorámicas de la Villa de Merlo y sus alrededores. Queridos amigos, me dirijo hacia la Patagonia, una región de la que he oído hablar muchas veces. La provincia de La Pampa con sus paisajes vastos y serenos en donde pastan libremente miles de vacas entre molinos de viento y flores silvestres me recibió con la amabilidad que caracteriza a la gente de campo. Observar el sol esconderse en el horizonte infinito fue una experiencia que difícilmente podré olvidar. Me despido de ella para internarme en las tierras al sur del río Colorado, territorio de mapuches, montañas de picos nevados y animales marinos. La aventura comenzó en Neuquén. En la región sudoeste de la provincia se encuentra el Parque Nacional Lanín, una increíble extensión de más de 380.000 hectáreas de bosques, lagos y montañas. Recibe su nombre del majestuoso volcán de 3.776 metros de altura y que en lengua mapuche significa roca muerta. Sus laderas están tapizadas por un bosque de araucarias, árboles milenarios que pueden alcanzar hasta 70 metros de altura. Un poco más al sur, también dentro del Parque Nacional Lanín, se encuentra la ciudad de San Martín de los Andes. Su aspecto es el de una pintoresca aldea de montaña con su típica arquitectura alpina, el centro comercial, museos y fábricas de chocolate. Caminé por las calles céntricas y me senté a descansar en una casa de té ubicada en el mirador Arrayano, desde donde pude obtener una vista panorámica de la villa. Me sentí cautivada por el paisaje que la rodea, bosques milenarios, la cordillera de los Andes y el lago Lácar con sus aguas cristalinas. Muy cerca de la ciudad y en plena cordillera de los Andes se encuentra uno de los principales centros de esquí de la Argentina. El Cerro Chapeco tiene 2.394 metros de altura y un gran prestigio internacional. En San Martín de los Andes comienza la denominada Ruta de los Siete Lagos, un camino de increíble belleza, ideal para entrar en contacto íntimo con una naturaleza única en el mundo. Tomé la ruta que bordea Lácar durante algunos kilómetros atravesando parajes y pequeñas playas donde se puede disfrutar de las aguas del lago o ver un incomparable atardecer. La Ruta de los Siete Lagos constituye el principal atractivo turístico de la zona, fundamentalmente en los meses de verano. A lo largo de 107 kilómetros el camino serpenteante atraviesa siete espejos de agua Los miradores panorámicos estratégicamente distribuidos por la ruta permiten apreciar la hermosura de estos paisajes. El final del camino en el sur del territorio neuquino está delimitado por el mayor de todos los lagos, el Gran Nahuelhuapí de 74 kilómetros de largo situado dentro del Parque Nacional del mismo nombre. La Ruta de los Siete Lagos concluye en Villa La Angostura ubicada sobre la orilla noroccidental del Gran Lago. Rodeada de bosques, cascadas y arroyos es una pequeña villa de montaña de 12.000 habitantes con una gran capacidad hotelera de alto nivel. Las casitas de madera sobre la avenida principal dan un aspecto muy pintoresco a la ciudad donde se pueden obtener todos los servicios necesarios para una vida confortable. A sólo cinco minutos de allí se halla una zona de complejos hoteleros de primer nivel. Bahía Manzano es un pintoresco y selecto barrio ubicado en medio de bosques de coihues, cipreses, álamos, por supuesto, manzanos. Desde Villa La Angostura partí en un catamarán que me llevó por las aguas del Nahuel Huapí. Desde allí pude ver la ciudad, la cordillera y los bosques. Luego de navegar durante 45 minutos llegué a la península de Quetrihué donde se encuentra el Parque Nacional Los Arrayanes. Fue creado para proteger al Bosque de Arrayanes una reliquia natural exclusiva de esta región. A través de un sendero mágico caminé entre árboles de color canela salpicados por manchas blancas mientras me imaginaba cómo sería el paisaje 500 años atrás cuando algunos de estos árboles estaban naciendo. Con una cuenca que ocupa una superficie de 600.000 hectáreas, el Nahuel Huapí traspasa la frontera neuquina y continúa en la provincia de Río Negro. El lago se divide en distintos brazos y sus costas generan penínsulas de gran tamaño y belleza como las del Yaoyao, Quetrihué y Huemul. Una ciudad famosa en el mundo entero baña sus pies en el extremo sudeste del lago, San Carlos de Bariloche. Es uno de los centros turísticos más importantes de la República Argentina y cuenta con una infraestructura y equipamiento turístico acorde con su importancia, con establecimientos hoteleros y gastronómicos de alto nivel. Salí a pasear por el centro cívico de la ciudad alrededor de la Plaza San Martín. Me sorprendió el estilo de los edificios públicos construidos en piedra y madera a principios del siglo XX. Además de la gran variedad de actividades que se realizan en torno al lago, la más importante atracción de Bariloche es el centro de esquí mayor de Latinoamérica, el Cerro Catedral, ubicado a poco más de 20 kilómetros de la ciudad. Los picos de la montaña recuerdan a una catedral gótica y son los que inspiraron el nombre del lugar. Un cordón montañoso rodea a la ciudad de Bariloche. Cada cerro tiene su mirador como el campanario con una vista única y maravillosa. Me habían recomendado ver la ciudad desde lo alto del Cerro Oto. Subí en el teleférico y me encontré con un espectáculo sin igual. En la cumbre, a 1.405 metros de altura, se encuentra la famosa confitería giratoria, desde donde pude obtener una verdadera vista panorámica de Bariloche, el lago y las montañas. Dentro del territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi, se encuentra el Hotel Yao Yao en medio de un inmenso parque. Desde allí, pueden verse la ciudad y Puerto Pañuelo, primer puerto de Bariloche, desde donde salen las excursiones turísticas en Catamarán. Dejé la hermosa ciudad de Bariloche y me dirigí hacia el sur. 125 kilómetros más tarde, llegué a El Bolsón, una pequeña y pintoresca ciudad ubicada en la base del Cerro Piltriquitrón. Descubrí la gran feria artesanal que constituye uno de los atractivos más importantes del lugar, frecuentado por artistas y compradores de las más diversas partes del mundo. Pocos kilómetros al sur de El Bolsón se encuentra el límite con la provincia de Chubut. La ruta me llevó hasta el lago Puelo, un bellísimo lugar para acampar y practicar deportes acuáticos, rodeado de montañas con un pequeño bosque de arrayanes que da color al paisaje. Cerca de allí, en la localidad de El Maitén, me embarqué en una aventura que me hizo sentir dentro de un cuento de niños durante algunas horas. Así fue mi viaje en el viejo Expreso Patagónico. Se trata de un tren a vapor cuyas locomotoras fueron traídas de Norteamérica y de Alemania en 1922 para trasladar grandes cantidades de lana ovina. Su trocha de 75 centímetros de ancho le valió el popular apodo de La Trochita y en 1999 fue nombrado Monumento Histórico Argentino. Sabía que Chubut tenía también numerosos atractivos del lado de la costa atlántica. La península Valdez, unida al continente por un delgado istmo, abarca 400.000 hectáreas aproximadamente que han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La diversidad de especies continentales y marinas ha hecho de ella el destino predilecto de biólogos, geólogos y amantes de la naturaleza en general. Puerto Pirámides es una pequeña villa balnearia ubicada en la península Valdez. Allí se hizo realidad uno de mis mayores sueños, ver la ballena franca austral. Cada año, entre los meses de junio y diciembre, alrededor de 2.500 cetáceos eligen estas costas para aparearse y dar a luz a sus crías. En el sur de la península Valdez se encuentra Punta Delgada. Al pie de su histórico faro construido en el año 1904, se desarrolla una de las colonias de elefantes marinos más importantes de la Patagonia y el único apostadero continental de esta especie. Puerto Madryn es una de las ciudades más dinámicas de la Patagonia. Hoy tiene un puerto con una intensa actividad pesquera y se ha convertido en uno de los sitios predilectos para realizar deportes subacuáticos. Posee, además, hermosas playas de arena blanca y es el punto de partida hacia la península Valdez. Cerca de allí se halla Punta Tombo, una estrecha franja de tierra que penetra en el mar unos cuatro kilómetros. Declarada por el gobierno de Chubut Área Natural Protegida, Punta Tombo rompe con el habitual paisaje árido de la estepa patagónica. Queridos amigos, me dirigí hacia el sudeste de la provincia de Santa Cruz, nuevamente hacia los picos nevados de los Andes australes. Llegué finalmente a El Calafate. Su origen se remonta a principios del siglo XX cuando sólo existía allí un almacén de ramos generales. La ciudad recibe su nombre de un arbusto espinoso típico de la región. Según cuenta una leyenda, quien coma de su fruto morado regresará a la Patagonia. A 75 kilómetros de El Calafate se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares. Considerado una de las maravillas del mundo natural, el parque ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Debe su nombre a las numerosas masas de hielo que lo componen que superan las 250. El Uppsala, Viedma y Oneli son algunos de los más conocidos, pero sin duda el favorito de todos es El Perito Moreno y yo me dirigí hacia él. El camino me llevó a través de bosques de lengas y cipreses, lagos y montañas en medio de un paisaje sin igual. Ubicado sobre el lago argentino, puede admirarse desde los múltiples miradores de la península de Magallanes que se encuentra frente a él. También es posible navegar por el brazo rico del lago argentino. En este sector del lago hay un pequeño puerto desde donde parten catamaranes que navegan al lado del glaciar y cruzan hasta la otra orilla. Una vez allí, los visitantes pueden realizar el trekking sobre el mismo glaciar y explorar esta increíble extensión de hielo blanco, sus grietas, cascadas y pequeñas lagunas. El glaciar Perito Moreno ofrece uno de los espectáculos más impactantes producidos por la naturaleza cuando una pared de hielo se desprende y cae sobre las aguas del lago provocando un gran estruendo. Los antiguos pobladores de estas tierras dejaron su huella imborrable en un bellísimo sitio conocido como la Cueva de las Manos. Está ubicada al noroeste de la provincia en el cañadón del río Pinturas. En las paredes de roca se conservan frisos con pinturas rupestres que llegan a tener más de 9000 años de antigüedad. Al sur de la provincia de Santa Cruz se encuentra la isla grande de Tierra del Fuego. Ushuaia, su capital, es la ciudad más meridional del mundo. La ciudad me pareció hermosa enmarcada en un paisaje de montañas, mar, glaciares y bosques. Ushuaia, que en lengua llamaná significa bahía mirando al poniente. Es una ciudad sumamente bella y moderna con sus casas bajas de techos de colores. Desde la bahía se observa una hermosa vista panorámica del canal Beagle. Un paseo a través del canal permite ver el famoso faro Le Seclerer. En Ushuaia se encuentra el presidio del fin del mundo, hoy convertido en museo. Fue construido por los mismos presos a comienzos del siglo XX al este de la ciudad que por entonces contaba apenas con 40 casas. Miles de historias se tejen en torno a este edificio a donde eran enviados los más brutales criminales pero también estafadores y presos políticos. En 1947 la prisión fue dejada fuera de servicio. En la oficina de turismo me recomendaron visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego el más austral de la Argentina. Se encuentra junto al límite internacional con la República de Chile pero cuenta también con costas marinas pues su límite sur es bañado por el canal Beagle. En este sector visité la Bahía de la Pataya un bellísimo lugar situado a 20 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Desde Ushuaia tomé la Ruta Nacional Número 3 hacia el norte a lo largo de 45 kilómetros disfruté de un paisaje maravilloso atravesando ríos cascadas valles y montes hasta internarme en la cordillera de los Andes. Me detuve en el Paso Garibaldi para ver desde un mirador al pie de un precipicio de 400 metros el hermoso lago escondido. Llegué finalmente al mayor lago de la isla el Fagnano. De origen glaciario es el sexto en superficie de Sudamérica. Queridos amigos tomé todos los abrigos que tenía y me dirigí a la Antártida un sitio increíble donde es posible observar a la naturaleza en su estado más virgen sobre un fondo siempre blanco. no quería dejar de conocer las famosas Islas Malvinas un sitio de bellos paisajes y una controvertida historia. Poco después del año 1810 autoridades argentinas se instalaron en Puerto Soledad con el fin de construir una colonia. Sin embargo en 1833 Inglaterra tomó las Malvinas bajo su dominio y expulsó a las autoridades nacionales. Desde entonces la Argentina no ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el archipiélago. Queridos amigos desde las islas tomé un avión para emprender el regreso a Buenos Aires. Recuerdo los maravillosos sitios que conocí los paisajes la gente del lugar y me siento un poco nostálgica aunque profundamente feliz. No me despido de este hermoso país porque sé que muy pronto volveré aún quedan muchos secretos por revelar.